¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Y enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién hay en mí? ¿Quién desde lo profundo me vive? ¿Quién eres tú? ¿Quién tiene tal poder? ¿Quién tiene tal poder? ¿Quién hace que le ame más que a nadie? ¿Quién más que a nadie? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién sabiste de mi pobreza? ¿Quién se apodera de mi rostro? ¿Quién canta con mi voz? ¿Quién consuela en mi sonrisa? ¿Quién ama con mis ojos? ¿Quién sea no nada tanto Que solo puedo verle Desde mi pobreza y Tú, el más desconcertante Tú, el que parece ausente Tú, el silencio, su amante Que tiene tal poder ¿Qué hace que le ame más que a nadie? ¿Quién más que a nadie? ¿Quién eres tú? ¿Quién más que a nadie? Señor, tú tienes Palabras de vida Señor, tú tienes Palabras de amor Y dime, ¿a quién crees? ¿A quién buscaré? Y dime, ¿a dónde iré sin ti? Dime, ¿a quién iré? ¿A quién buscaré? Y dime, ¿a dónde iré sin ti? Tú, tienes palabras de vida Y dime, ¿a dónde iré? ¿A quién buscaré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Dime, ¿a quién iré? Dime, ¿a quién iré? ¿A dónde escaparé? Y dime, ¿a quién buscaré? ¿A quién iré sin ti? Dime, ¿qué haré 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 sin ti? Señor, tú tienes palabras de vida Señor, tú tienes palabras de vida Señor, tú tienes palabras de vida Y dime, ¿a quién iré? ¿A quién buscaré? Y dime, ¿a dónde iré sin ti? Dime, ¿a quién iré? ¿A quién buscaré? Y dime, ¿a dónde iré? Si tú tienes palabras de vida Y dime, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré sin ti? ¿A quién buscaré? Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas Aquietala, aquietala, aquietala Oí, te sorprendí dorando, tu rostro emanaba paz Inmensa paz, oí, me extasiaba de mirarte Cuando orabas a tu Padre, y te pedí Señor Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas Aquietala, aquietala, aquietala La noche, ya cae sobre el tiempo, y tú te alejas solo Solo, si amas la soledad, para hablar con tu Padre En soledad, enséñame a orar En soledad, enséñame, enséñame a orar Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas Aquietala, aquietala, aquietala Señor, recuerdo nos mandaste A no dejar de orar Para no caer Oí, estamos con María Juntos en oración Esperando, esperando que vuelvas Enseñame a orar Enseñame, enséñame a orar Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas Aquietala, aquietala, aquietala A no dejar de oar A, 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 a hel A, 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 a Pide y se te dará Busca y encontrarás Llama y se te abrirá Porque todo aquel que pide Porque todo aquel que busca Porque todo aquel que llama Se le abrirá Encontrará Recibirá Recibirá Encontrará Así encontrará Que padre o madre De entre ustedes Si su hijo le pide pan ¿Le dará una piedra? Pues si ustedes que son egoístas Saben dar cosas buenas A sus hijos ¿Cuánto más dará Vuestro padre del cielo Cosas buenas A los que se lo pidan? Porque todo aquel que pide Porque todo aquel que busca Porque todo aquel que llama Se le abrirá Encontrará Recibirá 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 Se le abrirá Encontrará Encontrará Recibirá Recibirá, recibirá Pide 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 Tu lógica es otra lógica Tu lógica es siempre más Tu lógica me sabe amor Tu lógica me sabe siempre más Pues donde abundó el pecado Más sobreabundo tu gracia Donde algo muere Resulta que hay más vida Resulta que si me niego Resulta que si me niego podré amar La pequeña semilla que parece indefensa Da el ciento por uno y actúa sola Yo duermo a usted despierta Tu lógica es otra lógica Tu lógica es otra lógica Eres Dios Y alabé esta nombre Que solo puede ser Que seas Dios Actúas tan humildemente Actúas tan humildemente que Solo el corazón humilde puede verte Solo los ojos limpios Solo la mirada limpia Solo el corazón abierto a ti Eres un Dios Tan humilde que parece que no existen Que parece que no existen Que parece que no existen Tu lógica es otra lógica Tu lógica es otra lógica Tu lógica es otra lógica Eres Dios Y alabé esta nombre Que solo puede ser Que seas Dios Que sea Santuza Tu lógica es otra lógica Tu lógica es otra lógica Gracias por ver el video 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 Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar El amor que yo te tengo El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar No hay nada más fuerte Que el amor que Dios te tiene No hay nada más profundo Que su misericordia para contigo Nada podrá destruir Ni apagar el amor Que Dios nos ha manifestado tener En su Hijo Jesucristo Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar Las aguas no podrán apagar El amor que yo te tengo El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar El amor que yo te tengo Nada lo podrá apagar El amor que yo te tengo Habla al corazón de mi pueblo Súbete a un alto monte Y grítales, grítales Diles que se ha acabado su condena Diles que se ha acabado su dolor Prepara el corazón de mi pueblo Prepara un camino para tu Señor Que los falles se levanten Abridme en un camino Que soy vuestro Dios Consuela a mi pueblo Consuela a mi pueblo Súbete a un alto monte Súbete a un alto monte Y grítales Consuela a mi pueblo Consuela a mi pueblo Diles que yo su Dios Estoy aquí Diles que podrán ver todos mi rostro Diles que lo torcido se enderezará Que aunque vean que todo marchita Diles que mi palabra se cumplirá Diles que mi palabra se cumplirá Diles que yo su Dios Diles que yo su Dios Estoy aquí Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo Súbete a un alto monte y grítales Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo Diles que yo su Dios estoy aquí Tú no quieres Señor, que espere a ser santa para amarte Por eso, así como soy, así como estoy, te digo Tú lo sabes todo Dios mío, tú sabes que te amo No, no, no No me preguntes, si te amo 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 Si te amo, si te es Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Tú sabes que te amo No me preguntes, no me preguntes No me preguntes si te amo Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo 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 Todavía no se manifiesta Quien eres en verdad Todavía no se manifiesta Quien eres Más allá de lo que diga la gente de ti Más allá de lo que diga el psicólogo de ti O tus profesores o incluso tus padres que creen conocerte bien Todavía no se manifiesta quien eres en verdad Lo que serás en verdad Lo que serás todavía no se manifiesta lo que serás Tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios semejante a Cristo Todavía no se manifiesta lo que serás en verdad Todavía no se manifiesta lo que serás Tal como no se manifiesta lo que serás en verdad Tal como es Tal como es Y te verás a ti Como eres en verdad Como eres en verdad Mira que amor te ha tenido el Padre Mira que amor te ha tenido el Padre Para llamarte Hijo suyo Hijo suyo Y ya lo eres Aunque todavía no en plenitud Todavía no se manifiesta Quien eres Cómo eres Cómo eres Cómo eres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi padre está en lo secreto Mi padre está en lo secreto Mi padre está en lo secreto Mi padre ve 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 en lo secreto Mi padre conoce mis secretos 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 Conoce mis secretos Mi padre conoce mis secretos Mi padre conoce mis secretos Mi padre está en lo secreto Mi padre está en lo secreto Mi padre lo Adamso Mi padre toca Mi padre está en lo secreto Gracias. Gracias. Si me abres la puerta, entraré, si me abres tu puerta, entraré, cenaré contigo. Si me abres tu puerta, podré hablar contigo un día, si me abres tu puerta. Mira que estoy a tu puerta y llamo, si escuchas mi voz, si escuchas mi voz. Si me abres, entraré en tu casa, cenaré contigo y diré tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que no te he dicho. Mira que estoy a tu puerta y llamo, si escuchas mi voz y me abres la puerta, me quedaré contigo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Estoy a tu puerta y llamo, si escuchas mi voz. Si escuchas mi voz, si escuchas mi voz, mira que estoy a tu puerta y llamo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti, mis ojos no brillan, la vida es poca cosa, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa, ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor. Ven, porque sin ti, yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven. Ya no escucho lápidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena. Y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti, ya no me llena nada. Porque sin ti, todo me cansa. Porque sin ti, todo me cansa. Porque sin ti, todo me cansa. Porque sin ti, me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Porque sin ti, porque sin ti, mi corazón es de piedra, a quien todo resbala. Acostumbrada, acostumbrada, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Ven, Señor Jesús, 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 ven Jerusalén, Jerusalén Despierta, despierta, despierta Tú que has bebido el caliz de amargura Tú que has probado la ausencia de tu Dios Despierta, despierta, despierta Jerusalén No hay quien la guie de entre todos los hijos Que ha atado a luz No hay quien la tome de la mano de entre todos los que ha criado ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién en Jerusalén? ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién tiene compasión de ti? Yo soy, yo solo soy Tu Consolador, Jerusalén ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién en Jerusalén? ¿Quién en Jerusalén? ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién tiene compasión de ti? Yo soy tu Consolador, tu Consolador, tu Consolador Hoy tengo frío Yo no siento nada El tiempo pasa por la ventana Pero de pronto algo cambia Es que alguien está orando por mí 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 Por mí El sol se esconde Ya no hay mañana Todo se esconde Todo se esconde Todo se esconde Todo se esconde No importa nada Me despierta tu esperanza Es que alguien está orando por mí Alguien está orando por mí Es que alguien está orando por mí 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 Por mí Alguien está orando por mí Cuando aún no existías Cuando habitabas en la nada Te eligieron mis manos Te tomaron del barro de la tierra Yo te pide mi aliento Yo soy tu impulso De vida En mis manos recibiste El poder de existir En mis manos adquieres El sentido de la vida Del amor Te formaron mis manos Naciste de mi aliento Saliste de mi aliento Saliste de mis manos Te formaron mis sueños Tú eres mío por siempre Perteneces a mi aliento Es que un vaso de barro Puede decir a su autor ¿Por qué me has hecho así? ¿Qué estás haciendo conmigo? No tienes destreza Es que una vaso de barro de la vida? Es que una vasija de arcilla Puede decir a su alfarero Tú no me has hecho así Yo no tengo autor Eres un ignorante Tú eres criatura mía Tú eres obra de mis manos Llevas inscritas Llevas inscritas Llevas inscritas Mi vida Eres obra de mis manos Llevas inscritas Llevas inscritas Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te amo, estarías más feliz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, pensarías más en mí. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, pensarías más. Si conocieras cómo te busco, pensarías más. Viento, todo es viento Perseguir el viento Nada hay nuevo bajo el sol Que saque el hombre de todas sus fatigas ¿Para qué vivir si luego hay que morir? ¿Nacemos? ¿Morimos? ¿Por qué? ¿Amamos? ¿Sufrimos? ¿Para qué? ¿A dónde va el aliento del hombre? ¿Sube o baja? ¿Para qué sirve mi ciencia si muero con otro también? ¿Para qué tanto acumular? Si cuando muera no llevará nada Hacia otro gozará de lo que trabajé ¿Nacemos? ¿Morimos? ¿Por qué? ¿Amamos? ¿Sufrimos? ¿Para qué? Todo es aire, nada es consistente La vida humana es perseguir el viento ¿Para qué? Sufro de hambre y de frío no tengo a dónde ir Sufro de sed, no tengo casa y cobijo Soy inmigrante aquí Estoy enfermo y desnudo En la cárcel y solo No tengo amigos, no tengo amor Lloro por dentro mi pena Grito en las alamedas Y nadie me escucha, no quieren oír En el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que sufre, reconoceme En el que está triste y tiene soledad, mírame allí y me verás Te aseguro que me encontrarás Mírame allí y me verás Mírame allí y me verás Te aseguro que me encontrarás Mírame allí y me verás 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 En la pobreza o en la riqueza, te amaré En la salud o en la enfermedad, yo te amaré En la tristeza o en la alegría En la tormenta o en la paz Entre todo y sobre todo, te amaré Te amaré Tú me amarás Yo te amaré Alianza eterna entre tú y yo Tú me amarás Yo te amaré Hasta que la muerte nos una más en las buenas o en las malas te amaré en el pecado o en la gracia te amaré en la noche o en el día en la fuerza o la debilidad ante todo y sobre todo te amaré tú me amarás yo te amaré alianza eterna entre tú y yo tú me amarás yo te amaré hasta que la muerte nos una más tú me amarás yo te amaré alianza eterna entre tú y yo tú me amarás yo te amaré hasta que la muerte nos una más hasta que la muerte nos una más te amaré te amaré te amaré Gracias por ver el video. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de sanar. Hay tiempo de destruir, tiempo de construir. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo para hacer duelo y tiempo de bailar. Hay tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Hay tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Hay tiempo de guardar, tiempo de desechar. Hay tiempo de rascar y tiempo de coser. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y tiempo de odiar. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Yo soy de tiempo. Yo soy de tiempo. Yo soy de tiempo. Yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres mi principio y fin la eternidad. Yo soy de tiempo. Yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres mi principio y fin la eternidad. Lo darás. Muera el día en que nací que se vuelva tinieblas, tinieblas ¿Por qué no morir cuando salí del vientre? Ahora tranquilo dormiría en paz En paz, en paz Por alimento tengo mis sollozos Lo que más temía, eso me sucede Vivo sin paz, sin descanso Si se pudiera pesar mi aflicción Sería más pesada que la arena Ojalá se cumpla lo que pido Que Dios se digne quitarme la vida Qué fuerzas me quedan para resistir Qué futuro hay para tener paciencia Ya no encuentro apoyo a los que amo Muera el día en que nací Muera el día en que nací Cuando apartarás de mí tu vista Si he pecado que te echo a ti Sentinela del hombre Del hombre Si se pudiera pesar mi aflicción Sería más pesada que la arena Ojalá se cumpla lo que pido Que Dios se digne quitarme la vida Qué fuerzas me quedan para resistir Qué futuro hay para tener paciencia Ya no encuentro apoyo a los que amo Muera el día en que nací Muera el día en que nací El día en que nací De mi nación Las almas En que nací El día en que nací De mi nación El día en que nací La tienda Tus manos y tu bebida, un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos, ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. De nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. De nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero, toma mi barra y vuelve a empezar de nuevo. No te sientas sola. No te sientas sola. No te sientas sola, que te amo, que yo estoy contigo. No te sientas sola, que yo te he creado, que tú eres mía. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando cruces por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrazará. Porque yo soy tu Señor, tu Dios, tu Salvador. Porque te aprecio, eres valiosa y yo te quiero. No te sientas sola. No te sientas sola, que te amo, que tú eres mía. No te sientas sola. No te sientas sola, que te amo, que tú eres mía. Porque yo soy tu Señor, el Santo de Israel. Soy tu Salvador, soy tu Dios. No te sientas sola. Porque te aprecio, eres valiosa. Yo te quiero. No te sientas sola. No te sientas sola, que te amo, que yo te he redimido. No temas, yo te formé. No temas, yo te elegí. No te sientas sola. No te sientas sola. No te sientas sola. Yo estoy contigo para siempre. No te sientas sola. 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 será para todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí, me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarás inúndame tu espíritu Señor y haz que se encariñe conmigo, que quieras ser morada en mí y así tenga sabor a ti, entonces habitaré la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. ¡Gracias! ¿Puede acaso a una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré Yo no te olvidaré, yo no te olvidaré ¿Puede acaso a una madre dejar de amar a su hijo? Pues aunque ella te dejará Yo siempre te amaré, yo siempre te amaré Yo siempre te amaré, yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Mira en mi corazón Llevo escrito tu nombre Tu nombre Mira en mi corazón Eh, 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 eh Hay, eh, eh, eh Claro, mi corazón Antes de que vivas Tunte mi corazón T grandiose Tunte mi corazón